¿Sabes qué tiene en común la mayonesa, la leche y un aderezo para ensaladas? ¿Y un merengue, la crema batida y una mousse de chocolate? Mi nombre es Mercedes, soy estudiante de Química en Exactas y voy a hablar sobre emulsiones y espumas. Una emulsión está formada por dos líquidos que no se mezclan, en el cual uno de ellos está disperso en el otro en forma de pequeñas gotitas. Acá tengo un vaso con agua y aceite. Esto no es una emulsión, claramente puedo ver que tengo dos fases bien diferentes y bien separadas. Ahora, si yo vuelto, podemos lograr que pequeñas gotitas de aceite queden dispersas en el agua. Esto así como está no es estable y después de un tiempo las gotitas de aceite se van a juntar y nuevamente voy a tener las dos fases diferenciadas. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que esto quede así por mucho tiempo? Una estrategia en la industria alimentaria es el uso emulsionantes. Una emulsionante es una sustancia que tiene una parte afín a una de las fases, como en nuestro caso el agua, y otra parte que es afín a la otra fase, como por ejemplo el aceite en nuestro caso. Entonces lo que hace es evitar que las gotitas de aceite que estaban dispersas se junten y así se separan las dos fases. Un ejemplo muy usado es el uso de las proteínas, ya que tienen estas propiedades de las que hablamos, y por ejemplo las que se encuentran en el huevo, que con eso lo que nosotros logramos hacer es la mayonesa. Acá lo que podemos ver son dos vasos, uno con agua y aceite y otro con lo mismo más emulsionante. Podemos notar que gracias al emulsionante ahora tenemos solo una fase, logramos obtener una emulsión estable. A la emulsión la vemos blanca ya que las pequeñísimas gotitas de aceite dispersan la luz que entra. Como dijimos, las emulsiones por sí solas no son muy estables, algo así pasa con las espumas. Las espumas son parecidas a las emulsiones, solo que en vez de tener pequeñas gotitas de un líquido dispersas en otro, tengo pequeñas burbujitas de aire dispersas en un líquido. Algunas les pasó que fueron a la heladera a buscar una porción de lemon pie del día anterior y cuando se lo están por comer, ven que el merengue está un poquito más chato y entre la crema y el merengue ahora pareció como un líquido misterioso que antes no estaba. Ah, esto es porque cuando prepararon el merengue simplemente batieron las claras con el azúcar. Así como cuando mezclamos agua con aceite, esto no es muy estable por sí solo. Entonces lo que va a pasar es que las burbujitas de aire van a tender a escaparse y parte de las claras se van a juntar y van a escurrir por abajo del merengue. Para solucionar esto tenemos que darle power al merengue y eso lo hacemos calentando. Hay dos formas en las que lo podemos hacer, o bien calentando a baño maría o reemplazando el azúcar por almíbar caliente. Acá lo que estamos haciendo es hacer que las proteínas de la clara del huevo actúen como estabilizante o mejor dicho, espumantes. Y para terminar les dejo una pregunta. ¿Cómo creen que se logra estabilizar la lactonesa? Que es como una mayonesa solo que más de yema de huevo tiene leche. Bueno, espero que les haya gustado y leo sus respuestas en los comentarios. Hasta la próxima.